Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a esta actividad llamada Focus Group, que no te coman el coco. Yo soy Vanessa, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Soy una de las informadoras juveniles. En este caso, soy la responsable de la Oficina de Información Juvenil Zona 1, que lleva los distritos de Chamberí, San Martín, Salamanca y Tetuán. Y esta actividad está marcada dentro de nuestro Día Europeo de la Información Juvenil, que lo conmemoramos a nivel europeo todos los servicios de información juvenil. Y este año, como no podría ser de otra manera, gira en torno a la salud mental y cómo ha afectado la pandemia a los jóvenes y a las jóvenes de toda Europa. Y como sabemos que la salud mental es uno de los grandes temas en los que a veces es un tabú y otras veces giran en torno a los estereotipos y a los mitos, yo estoy segura que a muchos de los jóvenes y las jóvenes que ahora nos estáis viendo, siempre habéis asociado la salud mental a la esquizofrenia o a esa persona que comete ciertos actos violentos. Pues esta actividad viene a desmontar todas esas cosas que siempre hemos pensado y que siempre nos ha pasado por la cabeza. Esto va a girar en torno a un debate donde vamos a sacar muchas cosas, muchas conclusiones y sobre todo vamos a ir detectando esas necesidades que tenéis los y las jóvenes en torno a la salud mental y en torno a la salud mental y en los recursos que echáis en falta. Y yo le voy a pasar el turno de palabra a unos colaboradores que tengo hoy aquí, que es mis compañeras del CRPS y Martínez Campos. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Un placer estar aquí hoy compartiendo esta reflexión sobre la salud mental y los jóvenes y las jóvenes. Yo soy Sara, soy psicóloga aquí en el CRPS Martínez Campos y nada, un placer poder reflexionar todas juntas y juntos. Hola, buenos días. Yo soy Sol, también aquí del CRPS Martínez Campos. Estamos aquí para poder debatir y hablar sobre la salud mental, que es un tema súper importante en estos momentos que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Y creemos que hay muchas cosas que decir y muchas cosas de las que hablar. Así que, pues bienvenidos a todos y que lo disfrutemos mucho. Vamos a pasar ahora a que se presenten, pues, por ejemplo, pues Ana, por ahí. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Ana y, bueno, quería hacer la actividad porque me pareció súper importante, sobre todo porque es un tema muy actual y, como habéis dicho, todavía tiene como mucho tabú. Y es algo realmente cotidiano que debería tratarse de una forma que se pueda hablar abiertamente y que se pueda hacer al respecto, pues, investigación, exploración, compartir cosas sobre ello. No sé, es un poco la visión que tengo. ¿Y a quién le pasas el turno de palabra? Pues le paso el turno de palabra a Gabriel. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gabriel, soy usuario del CRPS y, bueno, me alegra mucho de que se pueda hacer esta reunión para las cuestiones de los mitos y todo ello. Y entonces, pues, me alegraba bastante y, bueno, a ver qué tal se va. Paso la palabra a Alba. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alba y estoy haciendo las prácticas de educación social en el CRPS de Martínez Campos. Y, bueno, tampoco me voy a repetir, pero, bueno, vamos a tratar el tema de la salud mental en los jóvenes, centrándonos un poco en cómo nos hemos sentido en la pandemia. Y, nada, vamos a desmontar un montón de estigmas y mitos que, por desgracia, están en la sociedad y a ver si podemos ayudar a alguien. Y le paso la palabra a Javi. Hola, buenas, soy Javier García, un usuario. Y espero poderos ayudar con esto. Le paso la palabra a Dani. A mí, a mí, me paso la palabra. Sí, a ti. Hola, yo soy Daniel, soy usuario de CRPS Martínez Campos, pertenecemos al grupo de jóvenes y estamos aquí para desmontar mitos y creencias sobre la salud mental. Paso la palabra a Sol. Bueno, como yo ya me he presentado, paso la palabra a Dayana. Hola, buenos días a todos y a todas los participantes que están aquí y a los que se van a meter por internet. Yo quiero participar en el debate de los mitos y de la salud mental y vengo del CRPS Martínez Campos. Soy un poco nueva, no llevo mucho tiempo, pero bueno, muchas gracias. ¿Y a quién pasas la palabra? Le paso la palabra a Vanessa otra vez. ¿Ya os habéis presentado todos? No, falta Eva, ¿no? Sí. Vale, pues yo le paso el turno de palabra a Eva. Gracias. Yo soy Eva, soy alumna de prácticas del CRPS Martínez Campos y nada, para no repetirme mucho, que estaba muy entusiasmada de empezar, porque hemos trabajado muchísimo en este y es muy importante, pues eso, visibilizar este tema tan tabú. Falta Yaita, pero no sé si tiene el micrófono. No tiene. Yo creo que no. Hola, ¿nos oyes? Hola, estoy luchando con la cámara que me pone que tengo que grabar, no estoy entendiendo nada, a ver si consigo ponerla. Vale, bueno, te oímos. Te oímos, preséntate. Pues soy Yaita, estoy de prácticas, realmente en el centro de día, pero voy a estar aquí un par de semanitas en el CRPS. Y nada, yo estoy aquí un poco para escuchar porque no sé muy bien, me han explicado un poco por encima de qué vamos a hablar y tal, y me interesa un montón porque creo que es un tema que hay que darle la importancia que tiene, que ahora mismo es un poco tabú y hay que darle visibilización y espero que surjan cosas súper guays y que aprendamos todos un poco más. Muy bien, perfecto. Pues ahora que ya nos conocemos todos y nos hemos puesto cara y sabemos cómo nos llevamos, pues vamos a meternos ya en chicha, como bien se dice por ahí, y vamos a empezar ya con este focus group. Yo os voy a lanzar una primera pregunta, ¿vale? Y luego ya empezáis a debatir y hablar de todo lo que queráis. Vale, la primera pregunta que yo quiero lanzar para empezar este focus group es, vosotros los jóvenes habéis sido y seguís siendo los grandes señalados por casi toda la sociedad como los culpables de la tercera y la cuarta ola de esta pandemia que estamos viviendo. Y yo quiero saber cómo os estáis sintiendo vosotros los jóvenes con ese estigma y con esa etiqueta que os están poniendo absolutamente a todos, porque si no lo sabéis, solo sois los grandes culpables. Y cómo habéis vivido todo desde el confinamiento hasta ahora que desde el principio se señalase a los jóvenes. Bueno, yo creo que generalizar en todos los temas es demasiado, no está bien generalizar con esas cosas. O sea, puede ser que haya jóvenes que echen de menos estar de fiesta, pero también hay mayores. Y gente que se exalta la ley a la torera, hay negacionistas, hay gente que no se lo cree. Pero bueno, cada uno al final responde por sus actos y esperemos que todo vaya bien con el virus y todo esto. Sí, yo quería hacer una pregunta que no sé si la he entendido bien respecto a nosotros. Si nos sentimos culpables por nuestra enfermedad de que la gente nos culpe a nosotros por tener una enfermedad salud mental o tal referido en general. No, me refiero a cómo sentéis vosotros los jóvenes cuando sois los grandes señalados como los culpables de la tercera ola, de la cuarta ola de la pandemia. Y bueno, y luego en el confinamiento los jóvenes también fueron los grandes olvidados. Sí, bueno, respecto a los jóvenes sí que es cierto, porque lo veo mucho, de que los jóvenes no miran mucho en las consecuencias. Es decir, miran más bien en la diversión y vamos, se suele ver mucho cuando a veces la policía intervienen en ciertos sitios y se ve en la mayoría de los jóvenes. Y luego también el uso de los jóvenes y luego también el uso de la mascarilla y todo eso. Pero como ha dicho Daniel, también hay muchos negacionistas que ellos también hacen de que esto haga de que no vaya bien la cosa. Ya que ya que pues van captando a veces a otras personas. Y en el confinamiento pues yo he tenido el privilegio de como vivo en una casa grande y tiene patio, pues el poder estar un poco... Salir a tomar el aire en el patio, pero sí que es cierto de que el estar confinado, vamos, te terminas un poco agobiado, estresado, con ansiedad y todo ello. Y sobre todo, si ve la noticia en la televisión. Yo como joven me he sentido un poco mal. Creo que nos están señalando un montón cuando, es verdad lo que dice Dani, que generalizan por todo y aquí nos ha tocado como la parte súper negativa de todo el tema COVID. O sea, yo soy joven, tengo 24 años y me he cuidado como la que más. Llevo sin salir un montón de tiempo a todos los sitios que voy con muchísimo cuidado. Quiero decir, sí que es verdad que hay jóvenes que están haciendo sus fiestas y sus cosas y lo están haciendo mal porque lo están haciendo mal. Pero también hay adultos que lo están haciendo mal y eso no se ve y no se dice y me parece fatal. Yo voy por la calle y la gente que hay en las terrazas y demás, no somos todos jóvenes. Hay que mirar un poquito lo que se está diciendo en las noticias y demás porque nos están culpabilizando de algo muy grave. Que en verdad yo creo que no tenemos toda la culpa nosotros, que mucha parte ya tenemos igual que los adultos. Es un trabajo un poco de todos, ¿no? Entonces me he sentido bastante molesta con este tema. ¿Qué más por ahí? ¿Alguien más? Sí, yo quería decir que yo me siento completamente de acuerdo con Alba, con la situación que hemos tenido nosotros porque yo he sentido como que se nos señalaba mucho y es verdad que ha sido como un poco meternos a todos en el mismo saco. Entonces, yo lo que sí que he visto por parte, pues tanto experiencia mía como de amigos míos y de conocidos es que la pandemia nos ha afectado un montón, sobre todo porque a muchos nos ha interrumpido la jornada laboral, mucha gente también se había mudado, había empezado, digamos, un proceso de vida nueva y se ha visto todo muy interrumpido. Entonces, bueno, sí que es verdad que hubo mucha gente que lo ha respetado, me incluyo. O sea, yo tampoco he llegado todavía a salir de fiesta ni a sitios como con aglomeraciones y cosas así. Entonces, bueno, no sé, creo que se debería haber como valorado un poco de nosotros que estamos en ese pleno desarrollo, digamos, de empezar un poco pues esa vida más adulta y tal, la hemos visto muy interrumpida, muy cortada con la pandemia y es verdad que yo creo que la mayoría de gente sí que lo ha estado respetando y creo que esa cosa que digamos que es algo como para nosotros muy importante, a lo mejor también se ha pasado un poco por alto. Oye, pues mira, a lo mejor no todos los jóvenes se lo están saltando a la torera, ¿no? Están dejando de hacer todo lo que tenían planeado o estaban empezando a hacer, lo han mis interrumpido, están también intentando apoyar o ayudar con todos los medios que pueden porque al fin y al cabo cada persona, tanto si es adulta, si es más joven o si es más pequeña, si quiere ayudar va a poder hacerlo de una manera completamente distinta. O sea, entonces no sé, creo que se podrían haber valorado también muchas más cosas y pues ver un poco pues en función de jóvenes no como conjuntos, sino como qué están haciendo los diferentes jóvenes, un poco como más abrir el abanico, más inclusivo, por así decirlo, no sé si me explico. Yo quería decir que estoy de acuerdo con Alba, lo de los jóvenes, no tenemos que pagar justo por pecadores porque no somos todos y tampoco son todos los adultos, lo de la terraza también estoy de acuerdo, pero hay una cosa que no entiendo que es, por ejemplo, este puente te prohibimos salir de viaje, pero el fin de semana que viene todo el mundo de viaje a las Canarias, los alemanes y los franceses aquí de viaje y como que no tiene mucho sentido porque hay que estar confinados, no hay que salir de la provincia o lo que sea. Hay países de primera, hay países de segunda. Sí, entonces lo que pasa es que en realidad no sirve de nada porque al siguiente fin de semana viajan y si tienen el virus lo traen. Viajamos nosotros, si tienen el virus lo llevamos. Me parece mal lo que está haciendo, no tiene mucho control. Pero como joven, como preguntaba Vanessa, como joven tú también te has sentido señalado por el tema de la pandemia. Yo estoy cumpliendo todas las medidas. Eso es. ¿Y el confinamiento? Lo que pasa es que el confinamiento ha sido muy duro para mí porque no puedes salir, me he rayado, solo he salido al balcón a fumar de vez en cuando pero tampoco es mucho y bueno, me he sentido, me he rayado, me he agobiado. No puedo decir la verdad, no paraba de comer, no encontraba nada que hacer. Y ahora que se puede salir un poco, pues también estoy un poco obvio porque no se puede salir mucho. Muy bien. Se puede hacer muchas cosas. Yo quería matizar una cosa el tema del confinamiento dentro de casa. Ha sido bastante duro también para mí que a lo mejor lo he explicado mal. En el tema de que en el confinamiento estando en casa, pues al estar conviviendo con mi familia, entonces eso ha sido más difícil para mí al no poder estar fuera en la calle, dar paseos o lo que sea. Y entonces también eso pues incluye y también produce pues esa ansiedad, estrés y todo eso. Y lógicamente sí, los jóvenes no tenemos la culpa de todo. Esto es la responsabilidad que cada uno debe de tener y si no, pues yo le digo a la persona, sube de la mascarilla. Eva, quieres hablar, querías hablar. Sí, nada, que yo del tema del confinamiento, por mi propia experiencia, yo trabajaba en un supermercado. Entonces era ir al supermercado, venir a mi casa para no poder estar con mis padres porque al principio no había ni mascarillas ni nada. Nos daban una mascarilla cada, no sé, una semana. Y era meterme en la habitación para no contagiarme, ponte a estudiar, ponte a hacer trabajos, sumarle ansiedad, agobio por todo. Por el virus, por los exámenes, por no poder estar con tu familia dentro de una misma casa. Era como, no sé, yo lo he pasado muy mal. Era por estar eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Diana. Diana. Quiero decir algo, a ver. Yo, en el confinamiento, agradezco que haya pasado esto porque yo paso muy poquito con mi madre. Entonces yo lo agradezco porque yo lo he pasado bien, dentro de lo que cabe. Porque yo también he tenido estrés, un poco de locura, un poco de todo. Pero bueno, yo le agradezco a Dios y a todo lo que quieras decir. Porque para mí, me ha regalado como vacaciones con mi madre. Entonces me parece bien. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me ha parecido. Eso quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gaisa. Hola, sí. Pues mira, yo justo quería añadir a lo de Eva, que yo, por ejemplo, también he estado trabajando en un supermercado durante el confinamiento. Y en comparación de lo que estabais diciendo, que se nos señalan a los jóvenes, en qué momento, jóvenes como Eva y como yo, y seguro como muchísimos más, hemos estado dando la cara por todos vosotros y toda la sociedad que tenía que estar encerrado en casa por el bien de todos. Y nosotros jugándonosla sin mascarillas, que estuvimos casi un mes, la gente viniendo con una locura súper que no veas. Y de eso no se habla. Que hay jóvenes que obviamente son muy irresponsables y que ves a día de hoy en fiestas ilegales, dándoles igual ponerse en riesgo a su familia y a la sociedad entera. Pero es que hay jóvenes como yo, como Eva y como un montón de personas más que no somos así. Entonces que nos metan a todos en el mismo saco es muy injusto porque yo ni me planteo ir a una fiesta, vamos. Qué agobio, qué riesgo, de todo. Entonces no es justo que nos metan a todos en el mismo saco cuando hay gente responsable y gente irresponsable. Y no solo jóvenes. Porque vamos, me aburro de ver abueletes paseando sin mascarilla, juntándose con un montón de abuelos para jugar a la petanca, para jugar al domino. Y yo digo, entonces somos los jóvenes, porque fíjate que ellos son de riesgo en general, ¿no? Entonces, no sé, es un poco injusto todo esto de que nos señalen como los máximos culpables cuando hay gente responsable y gente irresponsable. No jóvenes o no jóvenes. Muy bien. Sí, muy bien. Podemos seguir, ¿no? Porque es súper interesante todo lo que habéis comentado respecto de cómo estáis señalados los jóvenes y las devoluciones que habéis hecho son, pues que te hacen reflexionar también mucho, ¿no? Sobre el papel de los jóvenes, otra visión, ¿no? Muy interesante para rescatar, como decís, ¿no? Sí, y también a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que se ha hablado de cómo nos afecta el confinamiento y cómo se ha afectado como jóvenes el confinamiento. Y se han dicho diferentes aspectos que yo creo que son muy relevantes, ¿no? Desde la propia culpa esta de sentirte señalado, que nos afecta. Luego habéis hablado también de ansiedad, ¿no? De paranoia, de sentimientos así de agobio, de malestar. Entonces, esto nos enlaza un poco con lo que queremos continuar, ¿no? En este focus group, hablar de la salud mental, ¿no? Entonces, nos gustaría poder lanzar la pregunta de qué es para vosotros, ¿no? Y vosotras, la salud mental, podamos reflexionar un poco sobre esta pregunta. Bueno, la salud mental es un término que se asocia con la locura o con ir al psicólogo, pero la salud mental está en todos los ámbitos de la vida. Si te sientes miedo, si te sientes tristeza, también afecta a la salud mental. O sea, no es estar arriba o abajo, sino que depende del momento, pues vas mejor, vas peor. También aceptarse a uno mismo y todo eso es muy importante. Sí, para mí la salud mental es una enfermedad que tiene una persona, pero que no tiene que llevarlo como etiquetado en el tema. Tengo una enfermedad, tengo tal. Que sea ese el tema de conversación, porque hay personas que si no dicen nada, no te señalan como una persona que tiene un problema de salud mental. Hay muchos prejuicios respecto a la salud mental, pienso yo, porque si una persona se toma medicación o todo sin medicación para un problema que tiene de salud mental, ya la otra persona a lo mejor va fortaleciendo a la persona que no tiene salud mental para pensar de que, Polines, qué mal debe de estar esta persona para que tome este tipo de medicamentos. Entonces, hay mucho, pienso yo, que hay mucho prejuicio de que nos puedan llamar desequilibrados o locos o que a veces no tengamos tanta credibilidad en un mensaje que estamos dando contra otra persona que no pueda tener una enfermedad de salud mental y que pueda tener más credibilidad esa persona que es la que tiene la salud mental. Muchas gracias, Gaby. Dayana, ¿qué es para ti la salud mental? Para mí la salud mental no es una enfermedad, no hay que etiquetar siempre en eso. Para mí es un estado mental en el cual cualquier tipo de persona puede estar por una pandemia o por un X motivo que no sabemos cuál, no hay que decir, es que es una enfermedad, no, es que no es así. Es un estado en el que cualquier persona puede estar, no, es que es una enfermedad, es que eso es lo más feo que puede decir de una persona. Eso es lo que yo aporto, porque no lo veo así. Muy bien, gracias, sí. ¿Qué más, qué más? Muy interesante. Mira, para mí la salud mental, como he dicho antes, creo que es algo que en la sociedad está como olvidado, como de una forma muy tabú y estoy de acuerdo con Dayana que no es solo padecer una enfermedad, porque al final salud mental debemos de tener todos, todo el mundo, no solo quien padece una enfermedad, porque es algo que hay que cuidar, que hay que trabajar y además considero que habría que trabajarlo más y desde que somos pequeños, que nos dicen esas herramientas para cuidarla, para trabajar en ella y para que todos sepamos cómo gestionar las emociones, todo, porque son cosas que tenemos todo el mundo, todo el mundo, independientemente de que estés enfermo o no estés enfermo, da lo mismo, porque todos debemos de cuidar nuestra salud mental, porque todos tenemos emociones, todos tenemos altibajos y todos tenemos situaciones buenas y más en la vida y tenemos que aprender a gestionarlas, todo el mundo, en general. Entonces, yo creo que la salud mental es eso, algo muy importante, que debemos de aprender todos a gestionar, a conocer y a trabajar. Yo quería decir que, bueno, yo siempre digo cuando tengo sesiones con los jóvenes y las jóvenes, que la gran asignatura pendiente que tiene esta sociedad es meter como asignatura obligatoria a la gestión de las emociones, porque nos enseñan siempre en los centros educativos a hacer muchas cuentas, muchas ecuaciones y muchas cosas, pero realmente no nos preparan para lo que nos vamos a encontrar en la vida real y no sabemos enfrentar esas situaciones o esas tomas de decisiones que luego promueven y mueven muchas emociones que si no sabes gestionarlas, tienes que pedir ayuda. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que trabajar desde que somos muy, muy, muy enanos, siempre de una forma transversal y como una asignatura obligatoria. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir qué supone la idea de salud mental? También se relaciona la salud mental con la locura, pero yo pienso que para vivir bien hay que estar un poco loco, la verdad. Si te ciñes a lo que es políticamente correcto y lo que se supone que es correcto, al final te vas a perder un montón de cosas que deberías por lo menos mirar o verlo pasar. Quiero decir que la mayoría de la gente, tú hablas con ellos y te lo reconocen, dicen yo un poco loco, sí que estoy. Y yo creo que eso en el fondo es parte de la felicidad también. Pues sí. ¿Alguien más? Yo quería aportar también que sobre lo que estaba diciendo Vane, es algo súper importante que sobre todo después de una pandemia y la situación actual que tenemos, tanto de crisis económica, laboral, de todos los problemas que hay ahora, es como algo que se necesita muchísimo más, con lo que se debería hacer todavía mucho más hincapié porque es algo al final que va con todo el mundo. Todo el mundo tenemos emociones, tenemos que aprender a gestionarlas y sobre todo cuando no sabes hacer frente a este tipo de cosas o a este tipo de situaciones y no tienes herramientas, te va a costar muchísimo más gestionarlo y lo vas a llevar muchísimo peor. Entonces si es algo que realmente te puede enseñar, tienes un acompañamiento, un apoyo, es muchísimo más fácil. Sobre todo con la pandemia me ha pasado igual, tener que lidiar con unos niveles de ansiedad que digo, madre mía, ¿qué hago con esto? Si no sé, a lo mejor en una situación normal, que ya después si tienes ansiedad y te cuesta, a mí personalmente me cuesta, ya en una situación así, y te cuento. Entonces creo que es súper importante lo que aportaba a ella y yo la verdad que estoy muy a favor de que eso se empiece a hacer, sobre todo después de la situación total. Os queríamos poner, alguien más quería decir algo de, pues por poneros así lo que habíamos recogido un poco a través del grupo sobre la idea de salud mental, ¿vale? que es la, entonces os lo queríamos poner un poco para que lo veáis y a ver qué os parece. Uy, perdón, perdón, esta no es. Las cosas del directo, no pasa nada. No pasa nada, la tecnología ya. No sé si queréis leerlo. Ayana, léelo. No, venga, que lo habéis hecho vosotros. Y en estar físico, mental y social, tener un buen desarrollo y que vayas sabiendo quién eres. Saber gestionar los pensamientos y las emociones, poder crear relaciones sociales, tener aptitud para aprender y tener una educación o formación. Y todo ello te permita participar activamente en la sociedad. La salud mental es un aspecto importante del bienestar de cada persona, algo que tenemos que cuidar y algo que tenemos que prestar atención, que hay que prestar atención. Muchas gracias. Así es. Nada. Hay una palabra que ha salido ahí, muy importante, que yo misma incluso me la trabajo todos los días, porque, y se la inculco también a mis chavales, y es la importancia que tiene el autocuidado. Total. El reservarte, aunque tengamos una vida muy atrejeada y estemos en 1500 cosas y tal, qué importante es guardarte un tiempito para ti, el relajarte, el autocuidarte, el leer un libro. ¿Es tan importante de verdad el autocuidado? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, que es súper importante. Bueno, y ahora podemos también reflexionar sobre qué es lo que piensa a veces la sociedad, incluso nosotras y nosotros mismos en algún momento, a veces nos dejamos llevar por las creencias, a los estereotipos, sobre la salud mental, nos gustaría poder, como decíamos al principio, y que creemos que es muy importante desmontar esos estereotipos, esos mitos, que dan lugar al estigma, a la discriminación, al rechazo, sobre la salud mental. Entonces, os queríamos también lanzar la pregunta de qué creéis que la sociedad a veces piensa erróneamente que puede ser la salud mental, ¿no? ¿Qué piensa la gente sobre las personas que tienen un problema de salud mental? Y ahí, Gaby, nos has dado antes unas buenas pinceladas, Gaby. Podemos seguir sobre prejuicios, ¿no? Hablabas antes, Gaby. Sí, has ido adelantando ahí el tema, que estaba muy bien, ¿no? Lo que decías. Muchas personas creen que una persona que tiene un problema de salud mental, pues que no pueden tener una vida normal. Es decir, como a lo mejor tiene que estar meditado o tiene que llevar un seguimiento de algo, pues, vamos, de su situación, pues, o aunque se mejore y todo eso, pero llegan a pensar que siempre le quedarán secuelas porque la vida produce ansiedad tal y cual y como puede la otra persona, pues, sobrellevarlo. Entonces, hay mucho prejuicio y nos tienen como que no somos unas personas muy normales a diferencia de los que no tienen ninguna enfermedad de salud mental. ¿Vosotros habéis sentido en vuestras propias carnes algún tipo de prejuicio, discriminación o alguna situación relacionada con este tema? ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis sentido? Sí. Sí. Javi, ¿has dicho tú sí? Sí. ¿Y nos quieres contar un poco en qué situación o cómo...? Bueno, pues, al principio los jóvenes suelen ser muy malos. Por eso dicen. Yo pensaba antes que era malo siempre, pero bueno. Digamos que dicen que suelen ser muy malos. Te cuesta aprobar, no te concentras porque tienes un problema en la cabeza y ya con eso te marginan, te llaman bicho raro, te hacen bullying, te... No sé si me explico. Perfectamente, te explicas. Perfectamente, Javi. Y yo tenía algún compañero que me aprobaba ni fuera atrás y se me veía que tenía un problema mental y se cebaban con él muchísimo. Gracias. Gracias. Hay gente muy mala. Hay gente muy mala y en mi caso, por más que te quejabas, denunciabas alguna vez, solo lo denunqué dos veces, seguían igual ahí en otra parte. Sí, siguen presentes. Al final, estas ideas sobre la salud mental es una excusa para que la gente que tiende a agredir a otros, pues, lo utilice, ¿no? Como una manera, como tú decías, de hacer bullying, ¿no? Sí, te llaman bicho raro porque ellos son perfectos, ¿sabes? Por eso es tan importante, Javi, lo que hacemos hoy aquí, ¿no? Poder hablar sobre salud mental, hablar sobre todas estas ideas para que la gente joven pueda ir dándose cuenta del impacto que tienen esas experiencias de rechazo en las personas y que puedan ir también rompiendo esas creencias erróneas sobre la salud mental. Sí, pero es que para mí esto no se frena tan fácilmente, ¿sabes? Bueno, pero en ello estamos, ¿no? Y quizá no es fácil, pero bueno, juntos y juntas, pues, estamos en el camino, que es lo importante. Bueno, otra cosa es que te hagan caso. Vale, pero lo importante es poder expresar al resto de la sociedad el dolor que puede causar en otra persona, en otro ser humano, este tipo de discriminaciones o de estigmas, desde unas edades muy tempranas, además. Pero, repite, perdón por repetirme, añado, otra cosa es que te hagan caso. Bueno, quizá no podemos llegar a todo el mundo, Javi, pero habrá una parte de las personas que sí que nos escuchen, ¿no? Si hablamos y no tenemos voz, al final a la gente que quiere oír le puede llegar esta información. Y yo creo que ese es el objetivo. ¿A ti te gustaría que le llegara algo a la gente que te va a ver después relacionado con este tema? Sí, que no lo traten a nadie y eso. Muchas gracias, Javi. Dayana. Ay, por fin. A ver, yo quería aportar más o menos lo mismo que Javier, pero en otra situación, porque claro, como yo tengo discapacidad física, a mí me critican mucho y me hacen bullying también y me excluyen de las cosas. Nunca me, en los grupos de cuando estudio o me meto en curso, nunca me escogen porque piensan que yo soy una enferma con lepra o no sé, esa es mi forma de entender. Porque me ven rara, extraña y no tienen que pensar así, no somos personas salvajes ni somos personas peligrosas por el simple hecho de tener una enfermedad mental o una discapacidad física e intelectual. Somos personas normales con un, o con algo distinto, pero somos normales, no somos anormales. Todos tenemos algo afortunadamente. Esa es mi forma de pensar, Sara. Ya, pero es que el problema está en cuanto, a ver cómo lo digo, ves a alguien que tiene un problema mental, pero que se nota hacia lo físico, ¿sabes? Que tiene un síndrome. No, no te hemos entendido. No te hemos entendido ahí, Javi, no. Pues que mi compañero de colegio se notaba que estaba enfermo sobre todo por el físico de la cara. Vale. Tenía muy rara la cara. No quiero ofenderle a nadie. Entonces ya con eso ya dicen, este es un bicho raro y no le ven como persona normal, como dice Dayana, que somos personas normales. No le ven así. Vale, y volviendo un poquito, muchas gracias Javi, volviendo un poquito al tema de los mitos y las creencias erróneas, ¿más cosas que os vengan a la cabeza? Otra cosa, Sol. A ver. Otra cosa, que cuando ha dicho Javi que se consideran todos perfectos, no estoy de acuerdo, porque solo perfecto es Dios, no las personas. Mi manera de ver las cosas, lo siento. Si intentas ser como Dios, vas mejorando. Eso sí. Bueno, entre comillas, si vas con la bendición de Dios, pues sí. Entre comillas, si crees que eres como Dios y lo puedes arreglar todo. No, no así, pues no. No, no así, pues no. Pero bueno, pienso. Vamos a salir de Dios. Reconducimos, reconducimos, Javi. Vale, vale, muchas gracias. Perdón. Pienso yo que quedándonos en lo terrenal, que es lo que... Y en los mitos y las creencias que sufrís así a veces... Que en realidad, pues que todos podemos tener la vida que realmente deseamos, deseemos mejor y hacer lo que nos dé la gana. Que ninguna persona, ninguna persona decida por ti. No somos una enfermedad. Tenemos una enfermedad que se puede curar. Y, sobre todo, el no presentarte. Hola, soy Gabriel. Tengo una enfermedad de salud mental. Pues eso, la etiqueta. Pienso yo que hay que quitarla y... Y ya está. Pero bueno, el tema es el que podemos hacer lo que nos salga de la nariz. Ya, pero... Muchas gracias. No vayas diciendo por ahí a la primera... Soy Gabriel, tengo una enfermedad mental. Porque... Pues eso es lo que estoy diciendo. Pues eso. Empiezas mal. Empiezas mal. Depende, depende. Hay ocasiones que sí, ¿eh? Si está... Depende. Si estás en terapia, vale. Pero si estás en un colegio o en un sitio donde hay gente que no tiene problemas mentales. Eso parece. Si dices, tengo un problema mental a la primera, empiezas mal. Sí, chicas. A vosotras, si de repente os llega alguna persona y se presenta como dice Gaby. Hola, soy Gaby. Tengo un problema de salud mental. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? Nada. Que eres Gabriel. O sea, no sé. También es verdad que creo que toda la sociedad no piensa igual. Igual si no te pilla de cerca o no estás concienciado con este problema... Bueno, pues qué problemática. No sé. Es que creo que al final el decir que tengo una enfermedad mental es como si yo te digo yo tengo miopía, ¿sabes? Tampoco creo que sea tan importante como para ir diciéndolo. Pero, Alba, por ejemplo, no me acuerdo quién lo contaba el otro día, pero cuando habéis dicho que habéis venido a hacer vuestras prácticas a un centro de rehabilitación psicosocial con personas con problemas de salud mental, ¿qué os dice la gente? Uf, ¿qué nos dice la gente? A lo mejor vosotras estáis más sensibilizadas, pero ¿qué os dice la gente? ¿Vuestra gente cercana? A ver. Pues siempre que... Bueno, yo es el tercer año que hago prácticas con el colectivo de salud mental y siempre que te preguntan, lo dices y tal, es como ¡guau! ¡Qué miedo! ¡Qué valiente eres! Y yo siempre me quedo como diciendo ¡valiente! ¿Por qué? O sea, no sé. Sin más, como si trabajo con, no sé, en un supermercado. Pues, ¿qué valiente eres aguantando a los clientes? ¿No? Yo creo que eso sí, incluso peor. Todo el mundo como que pone una barrera entre ¿y ellos cómo son? ¿y ellos qué hacen? Y es como, pero ellos pues hacen lo mismo que tú, haces lo mismo que yo. Sin más, es lo único que tienen que tomar una medicación o llevar unas pautas distintas a nosotras. Pero es que sin más, o sea, la gente tiene unos pensamientos súper como atrasados, ¿sabes? Creo que hay que avanzar un poquito y tocar más el tema para que haya más conocimiento, más visibilización, porque es que al final he escuchado comentarios muy, muy fuertes. Salva, espera, espera, ahora. ¿Y tú qué les dices, Salva, para ir rompiendo estereotipos? Porque todos podemos ir rompiendo. ¿Qué les dices? Pues mira, yo la primera vez que tuve que tener contacto con personas con enfermedad mental, que fue cuando hice las prácticas de integración, sí que es verdad que iba con mucho miedo. Iba con miedo porque al final es que en las pelis, en las noticias, en las televidentes, es que en todas partes te pintan las personas con enfermedad mental como que las ves y te van a, yo qué sé, te van a sacar un cuchillo. Es que no tiene ningún sentido. Y sí que es verdad que al principio decía, sí, bueno, a ver qué tal, y ahora he cambiado la visión totalmente. Creo que es una tontería, no sé, es que al final somos todos personas y igual que ellos tienen que hacer unas cosas, nosotros tenemos que hacer otras. Y cada uno es que tenemos que aceptar a todo el mundo por igual y de igual que tengan discapacidad física, mental, qué maldad. Es que al final, ¿qué es lo normal? No es nada, lo normal no existe. Todos somos diferentes y eso es lo guay, ¿no? Es lo que enriquece un poco todo. Yo quería puntualizar una cosilla que a lo mejor se me ha entendido mal. No sé si me ha dado la impresión de que yo he puesto el ejemplo que no estoy de acuerdo, sino el que en el tema de presentarse de, hola, soy Gabriel y tengo una enfermedad de salud mental, que eso nunca lo haría. Sino quiero decir que la manera de presentarse no debe de ser así, porque a nadie le importa que tengas una enfermedad y todo eso. Igual, la persona se lo dice. Ha tenido una enfermedad mental y se le ve bien. Joder, si te ha luchado este tío. A mí me puede pasar eso. ¿Te ha pasado eso, Dani, a ti alguna vez? ¿Os ha pasado eso? Seguramente. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo quería decir que hay muchísima desinformación. Sobre todo también pienso mucho como Alba, que yo no he hecho prácticas ni tengo escudos sobre ello, pero sí que muchas veces pues comentarios que oyes o a lo mejor cosas en trabajo y demás que también lo ves que se concibe como lo de la salud mental y ese tipo de cosas. Que se concibe como si hubiera un problema cuando en verdad es, pues yo qué sé, cuando tienes un resfriado también es una enfermedad que puede ser transitoria. Entonces una enfermedad de salud mental o la salud mental en sí tiene varios carácter, o sea, hay diferentes cosas. Y bueno, que al fin y al cabo es eso, que todos somos distintos, todos somos humanos y somos totalmente válidos. De hecho, de hecho, lo que importa yo creo que, bueno, algo que es bastante importante es la diversidad, ¿no? Entonces, si todo el mundo fuera de la misma manera, tampoco se podría mucho que aportar. Sin embargo, teniendo gente distinta, pues es lo que le da un poco de gracia a la vida, ¿no? Que haya cosas que compartir, puntos de vista y que eso al final es lo guay, yo creo. Sí, pero, y por ejemplo, Ana, aprovechando que, bueno, Ana, todas, aprovechando que están aquí Gaby, Dayana, Dani, Javi, que han tenido una experiencia, ¿no? Y un proceso de recuperación estupendo y que están luchando ahí en su recuperación. ¿Alguna cuestión que os gustaría preguntar respecto a, no sé, alguna curiosidad o alguna cosa relacionada con la salud mental que ellos os podrán resolver mucho mejor y que pueda tener que ver con alguno de los mitos o los estereotipos que están, que sobrevuelan a la sociedad, ¿no? No sé si hay alguna cosa que os gustaría preguntarles directamente, ya que están aquí. Ellos son expertos y expertas, realmente. Pues así se me ocurre que, a ver, ahora, o sea, vosotros habéis estado mal y ahora yo creo que estáis bastante bien, ¿no? Por lo que hemos estado hablando desde que estoy con vosotros y tal. Me gustaría saber cómo os sentís ahora al mirar para atrás y ver todo el recorrido que habéis hecho. ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo habéis evolucionado? ¿Cómo habéis ahora? Pues yo antes sí que pensaba mucho en el pasado y en el futuro, pero llegué a la conclusión de que lo importante es pensar en el presente y vivir en el presente. Y eso es una cosa que piensas tú, que se supone que estás etiquetado con una persona de enfermedad mental, pero yo también lo pienso. Quiero decir, al final es un pensamiento que nos sirve a todos. Yo pienso que después de lo que te ha pasado, aunque no haya que pensar en el pasado, se puede aprender de él. Claro. Piensas en el presente, pero no en el futuro, porque el futuro ya es el futuro. Cuando llegue el futuro al presente, ya entonces sí que puedes pensar en el presente y es lo que hagas. No puedes decir, pues lo he hecho así, voy a comerme la cabeza diciendo, tendría que haberlo hecho así. No, es como te ha salido o como lo has hecho y ya no hay vuelta atrás. Si lo has hecho mal, aprendes para la próxima vez. Hay una frase de Escorbuto que dice, no te arrepientas por lo que has hecho, ni te arrepientas luego por no haberlo hecho. Algo así. Qué chulo. Ayana. Ah, ya, quería decir que yo me siento orgullosa por lo que he hecho, gracias a mi familia y a mis especialistas que han estado a mi lado y me han ayudado a ser buena persona y todo eso. Os agradezco de verdad, porque sin vosotros no sería lo que soy ahora. Sí, de verdad que yo he ayudado a decir mucho. Yo quería comentar que el CRPS, pues a mí me ha ayudado bastante en tomar ciertas decisiones. Vamos, el tener la fortaleza de tomar dos decisiones que para mí ha sido de mucha ayuda porque no tenía cajones para ponerlo, hacerlo. Y el tema de, sobre todo, el haber dejado una religión como son los testigos de Jehová y el poder libremente, gracias al haber dejado a esa organización, el expresarme sin miedo, aunque haya prejuicios y todo eso. El decir de que soy homosexual y todo ello, yo antes no podía decirlo. Yo cuando entré aquí en el CRPS, yo era muy testigo de Jehová, siempre negaba la homosexualidad y todo eso. Pero luego me hiciste entender, vamos, aprender en mí mismo mismo de que una persona tiene que pensar por sí misma y que luego pues va a vivir... Una persona va a vivir contigo mismo, sus decisiones tal y sobre todo la libertad. Muchas gracias, Gaby. Pues ya está, ha levantado la mano y vamos ya así para cerrando. Yo quería preguntarles una cosa que a mí me produce mucha curiosidad con esto de los estereotipos y todas las cosas erróneas que se piensa sobre la enfermedad mental y es si hace efecto... ¿Qué efecto hacen ellos? O sea, quiero decir, que les parece mal, me imagino, y súper injusto porque es la realidad, pero si eso provoca al final tener un autoestigma negativo, quiero decir, que al final haga efecto de cuestionarte. Porque si a mí, por ejemplo, un profesor me dice todos los días, eres inútil, eres inútil, al final yo me cuestiono si soy inútil. Y entonces todos estos estereotipos de sois peligrosos o menos capaces, todas estas tonterías que se dicen, si al final hace un efecto en ellos de tener un autoestigma negativo. No sé si he formulado bien la pregunta para que se me entienda. Yo lo que opino es que yo, sobre todo, defiendo mi libertad, yo me siento libre y puedo hacer lo que me proponga. Quiero decir, cuando alguien me dice eso, tú no puedes tal o tú no puedes cual, yo no me lo creo, simplemente paso, ¿sabes? Porque yo sé que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Qué bien, pues eso es lo que, vamos, lo ideal. Un momento, una puntualización de Dani, nos encanta escucharte decir eso, Dani, de esa fortaleza tan grande que tienes, pero también hay que reconocer que eso ha sido también un proceso de mucho trabajo que has hecho aquí, aquí y en otros sitios, ¿no? Pero que es verdad que al principio, cuando llegáis aquí al centro, mucha gente llega devastada, devastada en ese sentido, Yaiza. Porque son muchos años de machaque en todas las áreas de la vida, en el colegio, en la casa, en la familia, con los amigos. Es que son muchas, todas las áreas de tu vida están tocadas. Y entonces, cuando llegáis aquí, llegáis pues con un nivel de sufrimiento bestial. Y es verdad que da gusto poder oíros así, tan fuertes, ¿no? Pero que conste que han tenido que trabajar mucho para llegar a estar tan fuertes ahora. Sí, yo quería decir más o menos lo que has dicho tú, Sol, que... Pues dilo tú que... Hay tantos años de depresión, como que piensas que lo haces todo mal, no estudias, no apruebas, no haces bien las cosas, y eso te deprime y lo que has hecho tú, un proceso para mejorar bastante. Sí, muy bien. Yo también quería comentar de que a veces, a veces tienes como un choque paralelo en el tema, en el tema de... El CRPS me ayuda y todo ello, pero luego está, llego a mi casa, tengo ahí a mi enemigo, que es mi padre, y luego me dices que esto te pasa con la enfermedad y todo eso, pues a veces pues llegaba a cuestionar el tema de Jolinesis y si es verdad de todo esto, pero claro, luego cuando estoy con los compañeros del CRPS y yo aquí en el CRPS me ayudan bastante para que me crea yo mismo lo que quiero conseguir, aunque a nivel familiar me diga lo contrario. Muchas gracias a todos, ¿os parece que hagamos así un repasito de alguno de los mitos que hay sobre la salud mental? Nos compartimos la diapositiva que también la ha hecho el grupo de jóvenes y la vamos pasando rapidito, ¿vale? Sí, vamos cerrando, que nos hemos pasado ya bastante en el tiempo y para no cansaros mucho, pero vamos a pasarla ya que sé que lo han hecho el grupo y que os pueden resultar interesantes, aunque casi... A ver, casi todas las hemos dicho. De alguna manera... Vale. Si queréis ir leyéndolas, ¿alguien? Rápido, así rapidito. Las personas con problemas de salud mental no pueden tener una vida normal. Que es una vida normal, todos podemos tener la vida que nos dé la gana. Las personas con problemas de salud mental tienen una discapacidad intelectual. No es lo mismo sufrimiento que la inteligencia, hay gente muy inteligente que tiene problemas de salud. John Nash, Van Gogh, Megan Fox, Virginia Woolf. Las personas con problemas mentales tienen diferentes personalidades. La personalidad es la misma. Lo que puede cambiar cuando uno o una sufre es el estado de ánimo, el tipo de pensamiento. Si tienes anorexia o bulimia, no es para tanto. Eso no es un problema de salud mental. Hay personas con anorexia y bulimia con niveles de sufrimiento muy elevados y con consecuencias muy duras para su día a día. Estudio, trabajo, relaciones, salud física, familia. Las personas con problemas de salud mental son inestables como una montaña rusa. Todas las personas podemos tener momentos de inestabilidad, cambios de humor, ánimo. Las personas con problemas de salud mental no se recuperan nunca. Con apoyo y con ayuda tanto de profesionales como de tu entorno, la recuperación es posible. Incluso un 75% de las personas con sufrimiento psíquico grave consiguen la recuperación. Las personas con problemas de salud mental no se relacionan. A veces, cuando te rechazan, al final te proteges y te aíslas, aunque te apetece relacionarte. Es como un mecanismo de defensa. Las personas con problemas de salud mental son violentas, peligrosas e impedecibles. El índice de violencia es inferior al de la población general. Es mucho más probable que se sea víctima de la violencia de otras personas. Las personas con problemas de salud mental son débiles y no se pueden variar por sí mismas. Cuando hay tanto sufrimiento, salir adelante no es una debilidad, es una fortaleza. Las personas con problemas de salud mental viven con 20 gatos y son gente rara. Cuando no tenemos información, nos creemos lo que vemos en los síntomas. El consumo de drogas nada tiene que ver con el desarrollo de un problema de salud mental. Varios estudios han demostrado una asociación entre el consumo de drogas y una mayor incidencia de problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental tienen que estar en el manicomio. El bienestar no es estar en un manicomio, es estar en la calle, en el entorno. Todos y todas tenemos derecho a vivir en libertad. Vuelta, eternidad. Es que estos mitos no te coman el coco. Bueno, ahora, ¿os han gustado? Se han hecho ellos, ¿eh? Hacemos una rápida de qué hacer para cuidar la salud mental, muy rapidita y ya terminamos, ¿vale? Ya que la han hecho, para que la veáis, ¿vale? Saléis vosotros también. Ahora cuando la pongamos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Háblalo, no te calles. No solo en cuestión de medicación. Relaciónate. Relaciónate. Mantén tu cuerpo en forma. Es para toda la vida. Duerme lo suficiente. Come bien. Ponte guapo, guapa. Practica algún deporte. Habla de problemas afróntolos y de forma positiva. Dale, Dani. Contribuye a que tu entorno familiar y formativo sea amable. Tú mismo misma no te dejas llevar. Diviértete sin droga. Admira la belleza, la naturaleza, el arte. La música, báilale. Sobre todo, ríete. Sí. Pide ayuda a tu familia, amigos, amigas, profes, orientadores y acude a tu médico médica de atención primaria. Muy bien. Pues, esas son las... Bueno, esta última, ¿quién la lee? ¿Qué podemos hacer? Esa es la unidad para aceptar lo que no puedo cambiar, lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que está en mi mano. Y sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien. Sí. Ahí tenemos, hay unas reflexiones y unas pautas para poder cuidar nuestra salud mental, ¿no? Tan importante es como hemos visto hoy. Y si queréis más información, también podéis consultar estas webs y, bueno. Que se lo mandamos a... Bueno, como lo vamos a... Compartir, lo compartimos. Y ya lo... Por si necesitáis seguir... Seguir... Reflexionando e investigando. Y muchas gracias. Vale. Pues nada. Que... Un aplauso. Un aplauso. Bueno, adiós. Esta actividad llega a su fin. Ha sido un placer poder contar con todos y todas vosotros, ¿vale? Por haber participado. Ha sido súper enriquecedor. Estoy segura que cuando vean todo lo que hemos hablado, vamos a ayudar a... Vais a ayudar a muchos jóvenes. Y bueno, y esto es lo que ha dado la actividad. Y ya sabéis que si necesitáis ayuda o necesitáis cualquier tipo de información, podéis acudir también a vuestros informadores juveniles de referencia, ¿vale? Y para cualquier cosa que necesitáis, estamos en las redes sociales y nos podéis seguir en arroba madridjuventud. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Ana. Adiós. 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 Adiós.